hola amigos y amigas de youtube estamos con ápoles 777 bueno amigos aquí ahorita nos encontramos en la finca de la familia padilla ahorita vamos a supervisar toda la finca las podas aquí se ha hecho una buena nutrición balanceada hemos aplicado cinco aplicaciones de foliar tres fertilizaciones al suelo amigos hay una buena cosecha pero el próximo año esta cosecha amigos va a ser bárbara gracias a la poda calavera y amigos ahorita se los vamos a enseñar esta es la variedad ana café 14 en el vídeo anterior pues algunos me dijeron de que costa rica tiene buena taza pues bueno amigos si ustedes quieren seguir sembrando la bebida catimoro pues es su decisión pero nosotros aquí recomendamos por ejemplo el ana café 14 a la café 14 marselleza arara san bernardo salchimor que son que dan buenos rendimientos y dan una buena taza quédate con nápoles 777 y 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 bueno amigos aquí nos encontramos en la finca de la familia padilla esta es la variedad ana café 14 aquí amigos tuvimos un problema el cbd pero se aplicó carbendacil más triazol eso es para eliminar el problema ojo el cbd sólo ataca la fruta amigo si fueran transnosis comenzará a eliminar todo el lateral pero aquí está este cbd vean el cbd amigo entonces sólo ataca la fruta pero la planta queda aquí podrán ver ustedes sanita entonces hay bastantes técnicos que dicen que este es antranosis pero esta no es antranosis si fuera antranosis ahorita el cafetal estuviera agotado de foliado este es el cbd la enfermedad de la fruta y eso hay que saberlo pero si ustedes aplican carbendacil vamos a atancar esta enfermedad amigos que esto es muy importante aquí se ha hecho una buena nutrición balanceada podrán ver ustedes las cargas que tiene aquí amigos vean vean amigos que belleza y todos estos son podas vean como esta aquí amigos miren vean y todo esta parejo amigos estos son podas vean y vean y vean aquí miren esa es la ventaja o sea aquí cuando se hacían las podas se miraba de que primero se mira feo amigo hay que hablar lo que es pero cuando la planta se va vistiendo esto es una belleza esto es un jardín y vean aquí le entra el sol porque acuérdense de que aquí tiene que hacer una buena fotosíntesis y esto es muy importante amigos y vean el desarrollo que lleva la planta el próximo año que va a haber un gran cosechón pero terrible terrible bueno amigos bueno amigos aquí hemos encontrado un problema vean este tronco yo quiero que ustedes analicen vean este tronco y ya van a ver el problema amigos aquí tenemos otro tronco fíjense bien hoy vengan para acá hoy vengan para acá miren estas plantas aquí vamos a vean 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 aquí amigos este problema amigos es un problema de un hongo que se conoce como rosa línea la única manera de eliminar este problema es quitar todos estos troncos hacer los hoyos a que le entre bastante sol por un año y luego aplicar microorganismos y también podemos poner el digestor plus para que este problema ya no siga en la finca porque si lo dejamos entonces vamos a tener más problemas amigos y eso es muy importante esa esa miren vean amigos entonces cuando ataca la rosa línea la planta se comienza a poner así toda fea como que tuviera un problema de cochinilla pero no es cochinilla es el hongo de la rosa línea donde están los troncos solo aquí está atacando la rosa línea si uno deja estos troncos la rosa línea se va a ir incrementando y vamos a tener más problemas hay que eliminar estos troncos vamos a hacer vamos a hacer unos hoyos aquí que le entre el sol vamos a encalar luego vamos a poner microorganismos microorganismos de montaña y luego vamos a hacer aplicaciones de digestor plus para eliminar este problema este mismo problema tenía San Antonio amigo que ahí no se daba nada nada se daba pero hoy lo hemos lo hemos modificado la finca San Antonio yo comencé a decirle al ingeniero que comenzara a poner digestor plus y no solo digestor plus microorganismos que eso es muy importante a mí los microorganismos es la vida del suelo pero mire yo me yo me yo del año de antepasado compré una garrafa de 5 litros de un producto bueno que es solo para la plantilla y caro la bobosada un veneno se llamaba durango durango de estos de duwez no de estos de de como que se llaman estos agriferti son los que son los que son los que sacan un triple 15 y otros venenos mire lo pongo alemán de hecho alemán lo lo pongo y como que el monte que se ve allá solo se lo sacudió como que si no lo hubiera o sea que como el quemante que lo quemó y al los ocho días no no mató unos y hay otros que no les hizo nada hay que así pasa así pasa porque nosotros cuando le dejamos a trazar que no trajaban los cubetes no lo mismo y miraba porque el de buco no le echaban nada no le echaban nada es que con 25 que le echen no afecta mucho mire y como cuando cree que van a cortar aquí en diciembre en diciembre aquí vamos a cortar nosotros lo que está bueno amigos ahorita aquí el productor de café don gustavo va a explicar este tipo de poda este hola que tal seguidores de café nápoles aquí vamos a explicar lo que llamamos la poda tradicional ustedes saben que hemos estado trabajando con la poda calavera primero de la planta para que salga los nuevos hijos pero esto es lo que me refiero con poda tradicional es que se dejan dos productores y uno a futuro generalmente estos más grandes son los que van a producir este año y se busca que crezcan también pero por regla siempre hay un lateral que se muere es por eso que se dejan tres teniendo el ejemplo de este si este es el más grande se le saca la cosecha y queda lavado siempre se tiene se busca tener dos de reserva a futuro y uno aquí abajo que es cuando se llegue a sacar el tercero el más grande se deja el pequeño para que vuelva a repetir el ciclo y siempre la planta está en producción eso es lo que se busca con estas podas tradicionales vaya no encuentro fallas en su lógica bueno amigos hemos llegado ya al final de este video hemos andado aquí con la familia padilla vieron a don gustavo explicando un tipo de poda pero ese tipo de poda se hace cuando ya hemos hecho unas tres o cuatro podas calaveras ese se le conoce como recepa tradicional pero ese es lo ultimo amigos para mientras mi consejo siempre van a ser las podas calaveras de cinco cosechas puedes escaletear la planta se te va a vestir y ya cuando la planta tú has sacado unas cinco quiero ver nueve diez once doce trece unos quince o dieciséis cosechas y la planta está agotada pero bien agotada puedes hacer recepa y puedes comenzar el ciclo como dice mi amigo gustavo y puedes hacer otra poda calavera comenzando el ciclo eso es muy importante bueno amigos se despide su amigo Napoles setecientos setenta y siete suscríbete al canal dale un gran like y comparte el video con toda la familia cafetalera recuerden esto amigos lo mas importante es hacer el bien sin mirar a quien y 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